Buenas a todos, bueno, muchas gracias. Me habían pedido que pongan los videos, a ver, en los, no, perdón, en el video vamos a explicar un poquito paso a paso lo que hago yo en las ediciones fotográficas. Ya tengo mi foto elegida que voy a hacer después del RAW. Vamos a editar. Cuidado de piel, ojos, un poco por ahí ojeras. Bueno, vamos a ponerle play. Bueno, muchas gracias y espero que les guste el video. Y arranco. Este, en principio, bueno, abrimos directamente con Photoshop. Pongo el tamaño de cierre. Lo primero que hago siempre es duplicar las capas con Control J. Lo hacemos dos veces y ya tenemos las fotos listas para trabajar. Vamos a bajar un poquito. Bueno. Lo que luego de Control J tenemos acá, lo voy fijando. Vamos a sacar uno. Vamos a arreglar primero lo que es partes de rasgos de ojeras. Eso con el zoom y el tapón de clonar en un 36 acá. Y 34, no, 25, 26. Yo uso más o menos para ir haciendo lento. Con el alt seleccionamos algo de la mejilla. Y vamos cubriendo todas estas partecitas que marcan las ojeras. Vamos viendo cómo desaparecen. Obviamente estoy haciendo algo más rápido de lo común. Así que... Pero la idea es hacerlo prolijo, lento y trabajar bien la foto. Y ya está casi... Casi que no hay más ojeras. Vamos a esta parte. Y aquí queda alguna marca. Y ahí ya vamos a... Gracias a Romy, gracias a Pablo que se prestaron. Me dijeron claro que podía usarlos para mostrar el video. Así que... Así que... Espero... Que los resultados les sirvan... De consejos, de... De ayuda... Para los que son ya fotógrafos... Y quieren experimentar con otras técnicas. Hay varias técnicas para hacer todo esto. Así que... Siempre es bueno... Ver lo de los más. Por lo que me dijeron ahí... En los comentarios... Les gusta la idea. Estamos cubriendo la mayoría de las cápitas... De las ojeras. Vamos a aclarar un poquito lo que es... Las manchitas. Lo que voy haciendo es que cada tanto tomo... Una parte nueva porque me sigue... Acá está. Bueno. Porque sigue tomando... O sea, la mejilla. Si no le puedo llegar a marcar algo de la mejilla que no tiene que ir ahí. Sacamos esta manchita. Sacamos esta manchita también. Y... Tiene piercing pablo. Aclaramos. Y bueno, ya estamos listos. Ahora sí. Ya tenemos limpia esa parte. Yo creo que... Tenía un duracito. Como chicos vamos a hacerlo más. Acá le puedo poner un poco más para armandarlo. Ahora sí. Duplicamos la capa CTRL-J de vuelta. Filtro. Si tenés una foto relativamente de buena calidad. Podés hacer otro. Digamos. Poner esto en SuperPoder. Queda ahí. Filtro. Otro. Paso alto. Y darle más definición a lo que es rostro. Esto lo que hace es agregarle como granito. En el caso de la foto que yo tomé ya está con suficiente calidad como para hacerlo. Para no hacer este paso aparte. Entonces voy directamente a desenfoque. Desenfoque gaussiano. Y elijo un... Un 5.5. Está bien. Le damos OK. Con el ALT presionado. Y acá en máscara de capa. Seleccionamos. Y vuelve todo a su estado normal. Pero acá cambia a blanquito. Blanco y negro. Y vamos a la parte de pincel. En la parte de pincel seleccionamos más o menos el tamaño que vamos a trabajar. Y ahí. Y yo normalmente uso esto en 50, 55. Y empezamos a pintar. Vamos a acercarlo para que se note bien como cambia la piel. Si. Esto lo pueden ir manejando. Borrar tanta... Tanto que se marque los rasgos de la piel. A uno le gusta que sean más blanquitos. Otro le gusta que queden más... Mucho más limpia la piel. Se nota ahí. Creo que sí. Unos me gusta. Unos. Unos me gusta. Unos a la piel. Unos. Bebé. Unos. Si algunos tienen los labios muy rasgados, muy gastados, secos, se le puede, se recomienda, se le pone una opacidad más chica y se le borra un poquito las líneas para que no queden tan secos, tan marcados y se difunda un poco, eso a gusto de cada uno. Bueno, acá le estamos dando un poquito parejo, no, acá, ahí está, voy a volver a la espacidad que tenía, y vamos viendo como todo queda más bonito. Vamos a Rob, vamos a la parte de las cejas, vuelvo a repetir, estamos haciendo algo medio a lo que está ligero, ¿no? Pero, tratando de mantener la calidad del trabajo. Esto no fue mucho, esto no quería hacer esto, ahí. Vamos a ver. 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 Yo normalmente en los dedos les pongo un poquito de esto, pero, como dije, con menos opacidad, más que nada para eliminar un poco el ruido de la película. No porque haya necesidad, acá lo dejamos. Como verán, la película está bien. Estamos haciendo un son muy grande, así que se nota pixelado, pero a semejante tamaño no influye. Vamos a hacer las manos aquí. ¿Por qué dije aquí? Suena muy, me dije claro. Pues ahorita vamos a hacer esto. Espero que se note. Ahí que se elimina el ruido de las manos. Bueno, ahí una vez que tenemos la capa todo acá que nos indica en blanco que es los retoques, mantenemos presionado control, seleccionamos la capa de abajo, controlé y se unen. Bueno, ya lo que es pieles, digamos que ya están hechos. Ahora vamos con otra vez control J esto. Vamos a superponer, añadir y ahora vamos a la parte de los ojos. Manteniendo presionado otra vez el alt y máscara de capa vuelve a estar. Lo único que va a hacer ahora es iluminar todo lo que seleccionamos. Acá como vamos a los ojos tenemos que seleccionar algo chiquito y una opacidad muy baja también. 12, 9. Y ahí van notando como el blanco se elimina las manchitas rojas del cansancio, del uso de los lentes solamente. Y ahí está. Vamos a tocar poco, no tanto, pero... Acá. Vamos por este. Recuerde que estamos haciendo rápido, ¿no? Después lo podemos hacer. Bien, listo. Ahí control E de vuelta y ya tenemos seleccionados los ojos. Le podés dar más brillo o menos brillo, eso lo vas manejando vos según el gusto de lo exagerado que querés notar los ojos. Control J y yo le agrego una superposición a la foto. Está bueno, satura más los colores, pero no tanto. Entonces lo bajo, lo mezclo entre un 40 y un 50 por ciento según como me vaya gustando. Vamos a un 41 por ciento. Y ahí quedan los personajes cosplay con la carita bien pintada, ojos salutones, ojos bien definidos, sin definición de cansancio. Y bueno, acá podemos... Bueno, yo hago guardar como... Guardo el JPG editado. Siempre. En formato, el máximo que pueda del JPG. Tiring. Después, normalmente lo subo a DeviantArt o algo así. Eso... Cada uno lo maneja. Tamaño... 2400. Ya es una buena resolución para subir a Facebook. Para que se mantenga la calidad de imagen. Foto. Y acá le agrego. El dedito. Y ya que está, lo tengo acá. Vamos a meterle también el Dabrumar. Tecnic. Vamos a meterle también el Dabrumar. Tecnic. Vamos acá. Vamos a aprovecharle lo máximo. Y ahí quedó. Archivo. Guardar como. Modificado. JPG. Ok. Y una calidad de 11. Ya quedan 3 megas que eso sube a Facebook. Y bueno. No guardo el archivo. Así que ya está. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda. Comenten. Gracias.